Canal CNC, Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El canal CNC Valledupar se trasladó hasta el corregimiento Chemezquemena, al norte de la capital del Cesar, hasta donde fueron trasladados los restos mortales del consejero mayor de la ONI, Luis Fernando Arias, quien falleció recientemente a causa de las secuelas que le dejó el COVID-19. Hoy la madre sierra, está de luto, tú puedes ver la lluvia, las nubes, eso está así desde ayer, desde que supimos la noticia de su partida a otro nivel de la vida. Esto más que triste es un buen augurio, que lo están recibiendo bien los padres espirituales en ese nivel de la vida. Hoy, en horas de la mañana, se realizarán las exequias de Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONI. Y Luis Fernando desde muy joven ejerció el liderazgo. Fue quien se esmeró al frente de muchos procesos en estos últimos años en la Organización Nacional Indígena de Colombia. Medicina Legal trabaja en la identificación de las dos personas que murieron incineradas al interior de un vehículo de placas IJK-934 el fin de semana en la vía que une el corregimiento de la mina con Valledupar. Sin embargo, familiares de uno de los fallecidos creen que existe mucha posibilidad de que se trate de Lilian Fernanda Alvear Durán, de 33 años, quien viajaba con un acompañante. Luego de las denuncias que realizaron algunos presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por presuntas irregularidades que se registran al interior del penal, el canal CNC Valledupar dialogó en exclusiva con el director de la Tramacúa, Mayor César Caraballo, quien aclaró esta situación. Bueno, en cuanto a la alimentación, soy consciente de que se han presentado unas situaciones bastante complejas y delicadas. Hemos detectado que el problema es del administrador y de los empleados que tienen ellos acá, inclusive de los internos que laboran ahí como rancheros. Por ese motivo, en este último año han pasado tres administradores. Hoy se llevó a cabo la audiencia pública de revocatoria del alcalde de Bosconia, Edulfo Villar. El evento fue transmitido por la cuenta de YouTube del Consejo Nacional Electoral y reunió al mandatario local y al comité promotor de la iniciativa. Hay un grupo de ciudadanos que quiere pescar en Río Revuelto, que quiere pedir COI más contratos, y otros que salieron derrotados, pues entonces aprovechen la oportunidad que les brindó la pandemia. El reasentamiento de Boquerón, jurisdicción del municipio de Las Aguas de Ibirico, y el plan de trabajo para la compensación local, será uno de los temas a tratar por parte de altos funcionarios del gobierno nacional, que vendrán este martes al centro del departamento. El punto de encuentro será la institución educativa de Boquerón, a partir de las 10 de la mañana. Este fin de semana fueron hurtados 63 ovinos en dos fincas de propiedad de los hermanos Josefa y Vicente Rueda, por seis sujetos que llegaron a pie y luego en motos, la acción de los abigeos motivó una reunión de las autoridades locales, encabezada por el corregidor Karim Quintero Payares, para contener la acción delictiva. Para el próximo miércoles se fijó un consejo de gobierno de manera articulada, con el gobierno municipal y departamental. Una clara muestra de irrespeto a la autoridad se vivió ayer en el barrio Mareigo, al sur de Valledupar, que no atendieron el requerimiento de los miembros de la Fuerza Pública para evitar aglomeraciones y contagios del COVID-19. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses será el encargado de establecer las causas del deceso de unos restos humanos hallados al interior de un vehículo incinerado. Este sábado al norte de Valledupar, en la vía que une el corregimiento de la mina con la capital del Cesar. De igual manera, la entidad identificará a los fallecidos. Sin embargo, hay una familia vallenata que asegura que uno de sus miembros, la comerciante Lilian Fernanda Alvear Durán, sería una de las personas fallecidas. Hay muchos interrogantes en torno a este caso. Los transeúntes de dicha zona rural fueron los primeros en alertar a las autoridades de lo ocurrido, al percatarse que el automotor ardía en llamas. Los bomberos de Valledupar, al acudir a la emergencia, se percataron que al interior del vehículo yacían unos cadáveres incinerados, por lo que de inmediato agentes del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía arribaron hasta el sitio y realizaron los actos urgentes. Posteriormente, condujeron los restos a la morgue de Valledupar y luego serán conducidos a Valledupar o Bucaramanga, donde mediante exámenes especializados, determinarán las verdaderas causas del deceso y la identidad de los fallecidos. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Luego de permanecer 13 días en cautiverio, fueron dejados en libertad los soldados Jesús Alberto Muñoz Segovia y Johnny Andrés Ospino Cantillo, oriundo de Aguachica, integrantes del batallón energético Vial número 10. Los uniformados fueron secuestrados por la guerrilla del ELN en el corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio del Carmen, en norte de Santander. Los hechos sucedieron en momentos en que brindaban seguridad y fueron interceptados por hombres en camioneta que se los llevaron con rumbo desconocido. Los uniformados Muñoz Segovia y Ospino Castillo fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría Regional del Pueblo, liderada en la zona por Diógenes Quintero, la Iglesia Católica representada por el administrador apostólico de Ocaña, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz y el sacerdote Ramón Arturo Montejo, además del personero de Teorama, Serafín Vega y el Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana. Según los primeros chequeos médicos, ambos soldados se encuentran bien de salud y en condiciones estables para poder reencontrarse con sus familias. La liberación se produce tres días después de que la guerrilla del ELN enviara un video como prueba de supervivencia y muestra de que los tenían en su poder. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En el desarrollo de estrategias integrales en contra de grupos armados que afectan la seguridad del territorio nacional, trabajo articulado de la Dirección de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación, permitiendo en las últimas horas la captura de un integrante del Clan del Golfo, sindicado de cuatro delitos de lesa humanidad, con injerencia en los departamentos del Cesar y Magdalena. En ejecución de la Operación Agamenón, ordenada por el Gobierno Nacional Uniformados de la Dijín y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, gracias al aporte de fuentes humanas, se logra ubicar y capturar a Camilo Andrés Cantillo Sánchez, conocido con el alias del Ratón, en el municipio de Tamalamec. En su contra existe una orden judicial, una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y municiones, también por el delito de extorsión. Asimismo, se pudo establecer la trayectoria criminal de más de diez años al servicio del Clan del Golfo. De este sujeto, quien actuaba como militante dentro de su estructura, Dionisio Ortega Ramos, como cabecilla de sicario, tenía sumando diez hombres armados en ejecución de múltiples homicidios. Las investigaciones también señalan a alias Ratón como presunto responsable en la materialización de cinco homicidios que se presentaron en los municipios del Banco, Magdalena, Chimichagua, Tamalamec y Pelaya. En las últimas horas se conoció que este sujeto estaría a cargo de liderar un plan pistola en contra de miembros de la Fuerza Pública en estas jurisdicciones. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ Con el objetivo de suministrar complementos alimentarios a niños, niñas, adolescentes y jóvenes caracterizados en el CIMAT, la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría General, firmó el contrato 085 con el fin de ejecutar el programa de alimentación escolar en el municipio. La Administración Municipal adjudicó el contrato 085 de alimentación escolar a la Unión Temporal Alimentaria Valledupar, el cual hará la entrega de 38.004 raciones diarias durante el periodo lectivo del calendario 2021. Este contrato, por un valor de 20.677.308.480 pesos, busca la permanencia de los estudiantes que serán beneficiados en cada una de las instituciones educativas oficiales. Cada una de las raciones suministrarán el 30% del valor nutricional durante la jornada escolar. Las entregas se realizarán en cada una de las instituciones educativas a los estudiantes en alternancia y a los que tengan estudio en casa, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y con el apoyo de los rectores, padres de familias y operador de programa. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. 310-14-14 y 588-86-39. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, Alarma doble vía, Alarma con encendido a distancia, Alarma con sensor de proximidad y además, Venta de GPS, Luces LED, Exploradoras, Controles universales, Alarmas de carros y Cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos, encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación, estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar, estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura, por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más delciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toot cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez número trece dieciocho Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momento, Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece c ciento nueve, Valle Dupar Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o jeep on. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almojámaras, La Paz Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. El canal CNC Valledupar se trasladó hasta el corregimiento Chemez-Quemena, al norte de la capital del Cesar, hasta donde fueron trasladados los restos mortales del consejero mayor de la ONI, Luis Fernando Arias, quien falleció recientemente a causa de las secuelas que le dejó el COVID-19. No, sí, estamos realmente, yo creo que hoy Luis Fernando, que esté pues en paz, donde se encuentre, su espíritu, su alma, quizás no dimensionó la importancia de lo que el reconocimiento que él tiene, no solo en los pueblos indígenas del país, en los sectores sociales del país de derechos humanos, sindicales, los sectores políticos, sobre todo los sectores políticos alternativos, y bueno, también en el gobierno nacional y la comunidad internacional, y bueno, no solo por el fallecimiento de Luis Fernando en este momento, sino en el mismo proceso de su enfermedad, ¿no?, que duró más de un mes en esta lucha, nosotros hemos sentido ese apoyo, ese respaldo, no solo en términos logísticos, materiales, sino espirituales, de mucha gente, de mucha gente que, de verdad, bueno, eso nos tiene, puede decir, nos da un consuelo, ¿no?, de ver que él dejó esa huella, y hoy, pues, el reto que tenemos es mantener su legado, por siempre. ¿Dónde contrajo él el COVID-19 cuando se contagió? ¿Dónde? ¿Aquí? La verdad es que yo no, él estaba en Bogotá, precisamente firmando un convenio de cooperación internacional con la USAID, yo no puedo asegurar que fue allá, porque él había estado en varias regiones del país, en la Guajira, en otros lados, haciendo unas giras propias de su cargo. No sabemos exactamente dónde pudo haberse contagiado, él se venía cuidando mucho, pero bueno, así son las casualidades de la vida. ¿Cuándo comenzó a sentir los síntomas, se vino para acá o para acá? Sí, él se vino y se aisló en Valladupal, sino que hubo un momento que se volvió bastante agresivo eso, y se complicó, hubo que incluir la unidad de cuidados intensivos, permaneció prácticamente 20 días conectado a la terapia ECMO, y ya en los últimos cuatro días se le fueron deteriorando los demás sistemas, porque él se había mantenido estable, solo con la afectación de los pulmones, pero últimamente se le empezó a deteriorar la función renal, se le infectó por una bacteria hospitalaria, y bueno, todo eso en último le generó un paro cardíaco, que bueno, lo llevó a la partida de este mundo, pero tenemos que recibirlo también con pensamientos positivos, ese es un destino que nos va a llegar tarde o temprano, nos duele de verdad su pronta partida, porque estaba en plena flor de su producción, pero creo que esto nos lleva a reflexionar para seguir en esta lucha. Tú como padre de él y que has representado al pueblo, ¿piensas seguir, continuar con esta lucha? ¿Piensas de pronto homenajearlo trabajando en pro de la comunidad? Bueno, esto es algo paradójico, porque yo lo primero que tengo que decir es que yo le transmití mi legado a él, para que él siguiera eso, y yo en un momento pues descansar, pero mira cómo son las cosas de la vida que hoy pues digamos él parte, y yo creo que en honor a todo ese trabajo y esfuerzo que ha hecho, y lo que me ha manifestado mucha dirigencia nacional, no solo indígena, sino social, tenemos que seguir manteniendo su legado, porque esa fue su razón de ser, esa fue su lucha, y para mantenerlo vivo en nuestra memoria. Dialogamos con el cabildo gobernador del pueblo Cancuamo, Jaime Luis Arias, y además con el padre de Luis Fernando, el cabildo gobernador del pueblo Cancuamo, Jaime Arias, sobre la trayectoria de este líder de la comunidad indígena Cancuama. Bueno, muy importante que estamos acá en el territorio donde él nació precisamente, donde está su placenta, y creo que nuestro consejero mayor Luis Fernando ha sido un gran líder de nuestro pueblo, de todos los pueblos indígenas de Colombia, de las Américas, que ha representado precisamente ese espíritu luchador, convencido de esos principios, esos fundamentos culturales, y sobre todo de la apuesta de unidad entre los pueblos hermanos indígenas, los movimientos sociales, y ante todo la paz, la paz en la reivindicación de nuestros derechos, como pueblos, como comunidades, y por supuesto, fue quien se esmeró al frente de muchos procesos, en estos últimos años, en la Organización Nacional Indígena de Colombia, de representar dignamente, y luchar por la paz de todo un país, por eso él hoy representa ese sueño, esa esperanza que iba creciendo, y que hoy nos deja una gran tristeza, un dolor, pero a la vez un orgullo, por todo eso que ha aportado, no solamente al pueblo cancuamo, a los pueblos de la sierra, sino a todo Colombia y el mundo, frente a esas luchas por la reivindicación de nuestros derechos. Creo que hoy se siente la tristeza, en la naturaleza, en el ambiente, en su familia, en su pueblo, pero creo que también hoy se siente un vacío grande, en todos los pueblos indígenas de Colombia, en todos aquellos hermanos, sectores sociales, que él representaba por su voz, por su elocuencia, y sobre todo su visión de país, por la cual él venía construyendo, a nombre de todos nosotros los pueblos, por eso hoy realmente nos sentimos, ante todo, frente a una situación dolorosa, de mucha incertidumbre, pero también hoy tenemos un reto, de que este momento difícil lo transformemos, en poder mantener ese legado, esos sueños, esos grandes objetivos, promisorios, como él mismo lo nombraba, por seguir luchando por todos, y con mucha fuerza, por eso hoy, creo que el reto es grande, impulsar a su familia, el liderazgo que han tenido en nuestro pueblo, y sobre todo dejar en alto, eso que él ha manifestado, vivir dignamente como pueblo, como hermanos. Hoy, en horas de la mañana, se realizarán las exequias de Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONI. Bueno, para nosotros, si bien es cierto, es un paso, un estado material, de la vida que pasamos a otro mundo, realmente, nuestro consejero no va a morir, su memoria, su espíritu de lucha, va a seguir vivo entre nosotros, por eso hablamos de la siembra, de poder sanear, todo eso que él, trabajó, entregó, para que se pueda encontrar, con esos ancestros mayores, con esos padres, y esas madres, y pueda descansar, desde allá pueda seguirnos, darnos fuerza, esa ceremonia de saneamiento, de armonización, es la que, a nosotros, a través de esta siembra espiritual, devolver al origen, de la madre, al seno de la madre, para seguir alimentando, con más fuerza, es un paso más, que nos corresponde a todos, y en este caso, como pueblo cancuamo, y pueblo de la sierra, es la mortoria, de armonización, para que el espíritu de él, esté en paz, y nos siga acompañando, en este largo camino de lucha. Los delincuentes, cada día, se las ingenian, para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa, en Valledupar, que los recupera, GPS, alarma, CYJ, que ofrece, los servicios de monitoreo, 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido, a distancia, alarma con sensor, de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros, y cámaras de seguridad, obten los servicios, de GPS, alarma CYJ, y si algún delincuente, se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros, te lo recuperamos, encuéntranos, en la diagonal 18D, número 2050, en los caciques, GPS, alarma, CYJ, una institución, que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado, todos sus esfuerzos, pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca, estar ahí, brindándote, todas las opciones, que requieras, para que accedas, a la educación superior, Ariandina, no espera, que las cosas pasen, hace que pasen, creamos el plan, súmate, con el cual, brindaremos, 17 mil millones de pesos, en oportunidades, e incentivos, para que inicies, tus estudios, en el 2021, hemos desarrollado, diferentes planes, de financiación, estamos construyendo, la sede, más grande, del Cesar, en Valledupar, estamos en constante, desarrollo, de nuevas tecnologías, e infraestructura, por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar, que nada nos detiene, dale gusto a tu paladar, saboreando, los más deliciosos, postres y con que, que te ofrece, tortas negle, elaboramos, todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas, para tus eventos, especiales, ven, y disfruta, nuestro café, de origen, Visítanos en la carrera diez número trece dieciocho Barrio El Obrero Para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace Diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confeccion y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peruches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohámaras La Paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Luego de las denuncias que realizaron algunos presos de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar Por presuntas irregularidades que se registran al interior del penal El canal CNC Valledupar Dialogó en exclusiva con el director de la tramacúa Mayor César Caraballo Quien aclaró esta situación Bueno, en cuanto a la alimentación Soy consciente de que se han presentado unas situaciones bastante complejas y delicadas Esto se le ha puesto en conocimiento a la USPEC Se le ha puesto en conocimiento a las IAS Se ha hablado con la empresa La empresa me ha colaborado bastante Porque hemos detectado que el problema es del administrador Y de los empleados que tienen ellos acá Inclusive de los internos que laboran ahí como rancheros Por ese motivo en este último año han pasado tres administradores Apenas nosotros detectamos que un administrador está cometiendo irregularidades Y negocios ilícitos con los internos Solicitamos la remoción y la empresa enseguida nos lo remueve Esta última señora Diana Detectamos que estaba haciendo Vendiéndoles comida especial A algunos internos que la podían pagar Y entonces el grueso de internos se veía afectado Porque pues de las provisiones que llegan para todos ellos Ella sacaba para hacer este tipo de negocios Esto se puso en conocimiento a la empresa Y la empresa al día siguiente De haber yo informado la cambió Entonces hasta ahora Nos llegó un nuevo administrador Hasta ahora no he tenido quejas La situación es que La alimentación se contrata mediante una subasta inversa Entonces en una subasta inversa pues gana el que pague menos El que oferte menos Entonces no pueden pretender que ofertando Tampoco la alimentación vaya a ser excelsa Si debe ser la alimentación normal De hecho la empresa está cumpliendo con el nutricionista Con los ingenieros de alimentos Pero si ha habido fallas Fallas en los horarios Fallas en los gramajes Pero es como le digo Por la situación de la corrupción de los administradores En cuanto a la salud Solamente este año En lo que ha ocurrido este año Se han atendido 3.249 consultas Por diferentes motivos Aquí los internos tienen servicio ontológico Servicio psicológico Psiquiátrico Viene una psiquiatra También tienen Vienen a tratar las enfermedades de alto costo Las visitas están suspendidas Por orden de la dirección general a nivel nacional No es cogestión del director Del establecimiento Esto fue una directriz del gobierno nacional A raíz del segundo pico de la pandemia Porque las visitas se habían normalizado Aquí las visitas estaban normales Los internos estaban contentos con sus visitas Pero Primo de la salud Primo de la salud Abogados también se habían permitido Y con el segundo pico También se suspendió Lo de los abogados y lo de las visitas Abogados hasta hoy Hasta hoy está suspendido Estoy esperando que Me den lineamientos Que me den instrucciones referente al tema De las visitas Si no llega a orden en contrario El fin de semana tendremos visitas Perdón El último día El último fin de semana de cada mes Le estamos dando visitas En cuanto al Sobre Al hacinamiento Que manifiestan Que hay en este establecimiento Este establecimiento Tiene capacidad Para mil seiscientos Veinticuatro internos Y hoy tiene mil quinientos Veinte Entonces Ni siquiera tenemos sobrepoblación Tenemos más de cien internos Por debajo del cupo Aquí De hecho No hemos tenido Hace muchos años Hacinamiento Yo llevo En este establecimiento Treinta y dos meses Como director Y en lo que yo he estado acá En este momento Es el número más alto Que hemos tenido Porque Oscilaba entre Mil trescientos Mil cuatrocientos En cuanto a los tratos Crueles y inhumanos Mire Eso quedó proscrito En esta cárcel Aquí las idas Y los entes de control Entran cuando quieren A la hora que quieren Esto lo puede corroborar La defensoría La personería Por intermedio Del doctor Ciro La misma procuraduría Por intermedio Del doctor Osmán Que ellos entran acá Y la colaboración Por parte de la administración Y de los funcionarios Es total Cuando se presenta Alguna queja Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos Diecisiete mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el dos mil veintiuno Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Hoy se llevó a cabo La audiencia pública De revocatoria Del alcalde de Bosconia Edulfo Villar El evento fue transmitido Por la cuenta de YouTube Del Consejo Nacional Electoral Y reunió al mandatario local Y al comité promotor De la iniciativa Yo creo que a nivel El país Lo que se está presentando Son unas revocatorias Injustas Que están Digamos Impulsadas Por planes revanchistas Y plan rebusques Hay un grupo De ciudadanos Que quiere Pescar en río revuelto Que quiere pedir Coimas Contratos Y otros Que salieron derrotados Pues entonces Aprovechen la oportunidad Que les brindó La pandemia Que imposibilitó A los alcaldes Poder ejercer Una muy buena gestión Hoy quieren cobrársela Por esta circunstancia Pero no hay objetividad Ni hay argumentos jurídicos Ni hay argumentos De fácticos O material suficiente Para decir al alcalde Está haciendo las cosas mal Nosotros le propusimos Al pueblo de Bosconia Que cinco vías Tiene nuestro municipio Tiene cuatro carreteables Y una línea férrea Establecimos cinco líneas De progreso Primero los servicios públicos Solucionaríamos El problema de agua En tan solo un año Ya tenemos un pozo Construido próximo A inaugurar Estamos haciendo las gestiones Para comprar dos predios más Y con eso tendríamos Cuatro pozos Y le daríamos solución definitiva Al problema de agua En el municipio de Bosconia Le prometimos Que trabajaríamos Por la seguridad Y hoy tenemos Cincuenta muchachos Que hacen parte De los comités De seguridad ciudadana Vinculados Y comprometidos Con la seguridad Porque nuestro pie de fuerza Es insuficiente Le prometimos A nuestros bosconenses Que le traeríamos La universidad Y hoy es un sueño Es una realidad Tenemos la sede Del ESAT En nuestro municipio Con casi setecientas Personas inscritas No solo del municipio De Bosconia Sino de toda la región Le prometimos Que renaceríamos El agro Y hoy tenemos Más de diez Organizaciones campesinas A las cuales Le hemos dado semillas Le hemos dado Herramientas Para que produzcan Y presentamos Al consejo municipal Un proyecto Para darles maquinaria Y exitosamente Juego aprobado Yo creo que Todas las líneas Que le prometimos Las estamos cumpliendo Por eso creo Por eso creo Que es injusta Y además infame Una revocatoria En estas condiciones Cuando estamos dando Los resultados Muy a pesar De la pandemia Es un sector Político Resentido Que cada cosa Que hacemos Siempre le busca Lo malo Siempre encuentra Cosas que no son Ajenas Inclusive El pozo Que acabamos De inaugurar Nosotros Nos comprometimos Con las Instalaciones Nos comprometimos Con las redes Eléctricas Y nos comprometimos Con las adecuaciones Del sitio Lo cumplimos Y salieron A decirle En redes sociales Que no habíamos Instalado la tubería Como debería ser Cuando eso es un tema Que le corresponde A la gobernación Sin ser así Es decir Ya están colocando Formas de difamarnos Y es que en todas Las redes sociales Todo lo que hacemos Siempre se les ve Ese resentimiento Ese odio Y hoy quieren Que ese odio Que ellos tienen De manera personal Generalizarlo En todos los ciudadanos La zozobra y preocupación Se han apoderado De los pequeños Finqueros Del corregimiento De los venados Perteneciente a Valledupar Debido a los hurtos De ovinos Y bovinos Este fin de semana Fueron hurtados A centí tres ovinos En dos fincas De propiedad De los hermanos Josefa y Vicente Rueda Por seis sujetos Que llegaron a pie Y luego en motos Y en un camión Turbo De carrocería Destaca cargaron Además Con motor de agua Motosierra Y guadañadora Escopeta E implementos De finca La acción De los avigeos Motivó una reunión De las autoridades Locales Encabezada por el Corregidor Karim Quintero Payares Para contener La acción delictiva Para el próximo Miércoles Se fijó un consejo De gobierno De manera articulada Con el gobierno Municipal Y departamental Todo el avigeato Que se viene dando A través de los venados En unión Con el secretario De gobierno Del municipio De Valledupar Con el doctor Galvis La policía De ejército Nos tomamos El miércoles Los venados Para mirar Ese caracolicito Los venados A salir al vallito Caracolí 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 Los venados Los venados Salir al vallito En ese El municipio del paso El municipio del paso Si Se sale al vallito Una bandita Nos está haciendo estragos En esa En ese corredor Que vamos a tomar La bandita no La bandita no La bandita no La bandita no